¡Hey amigos! ¿Cómo están? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita de Manu Chau Si me das a elegir Bueno, recuerden que mi guitarra la tengo afinada Medio tono abajo de la afinación universal Los acordes que yo les ponga ahí Son los que van a llevar en su guitarra Que está afinada en la afinación estándar Digo, para que no hagan tanto movimiento en su guitarra Este, es una afinación normal Pero yo mi guitarra pues así la tengo pues Así yo la trabajo, pero Este, los acordes que les ponga ahí Son los acordes en la afinación universal O sea que como les aparezca ahí Así la van a tocar en su guitarra Y se va a escuchar igual, como aquí Entonces, lleva estos acordes Y se vuelve a repetir el círculo Esos son los acordes que llevan toda la canción Pero en el principio Lleva un cambio Es el único cambio que lleva Y es este que es donde empieza Si me das a elegir Entre tú mis ideas Aquello sin ella Soy un hombre perdido Si me das a elegir Aquí es donde lleva el cambio Entre tú y la gloria Pa' que lleve la historia Y ya empieza otra vez Ay, por los siglos Si me das a elegir Y aquí ya empieza normal Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Pa' llegar al olvido Si me das a elegir Aquí ya es normal Me quedo contigo Porque me he enamorado Y así continúa Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Y así va toda la canción Pero ya nada más Donde va la parte fuerte Pues la parte del ska Ya nada más hacen el ritmo Lo que hace el ska Si me das a elegir Pa' que lleve la historia Aquí el rasgueo Es Es uno abajo Ahogado Y ya te regresas arriba Con el acorde Uno ahogado hacia abajo Y te regresas Con el acorde Nomás lo sueltas Para que no se oiga Así pues Que se oiga Acá de Así Le dan al acorde Y le sueltan Así Ya nada más Aumentan la velocidad Ahogan con la mano Cuando bajen Cuando bajen Para que se les haga más fácil Lo voy a hacer lento Para que lo vean como va Aquí dejan presionado Todo el tiempo En el acorde El único movimiento Que van a hacer Es en la mano Porque van a ahogar Y van a Y van a sacar El acorde Así ¿Se fijan bien? Ya nada más Se aumentan la velocidad Si se fijaron Una vez más Lo voy a explicar A ver si me entiendo Dejas presionado El acorde Bajas Le das el acorde Y ahogas las cuerdas Con la mano Y ya Das el acorde Hacia arriba Para más fácil Pues Porque El primer acorde Que le estaba diciendo O sea La primera forma Es un poquito más Costoso Pero así como Ya les estoy diciendo Ahorita Es más sencillo Más fácil Entonces ya nada más Agarran el ritmo Y ya Lo hacen Y ya Y ya ¡Gracias! ¿Se fijan cómo va? Y así va toda la canción Así lleva todos esos acuerdos Nada más el empiezo Donde les dije que lleva el cambio Nada más es el único cambio que lleva Pero ya así va toda la canción Se va repitiendo Todos los mismos acordes Nada más en el principio ya no Ya cuando termine el ritmo Del ska ya nada más Lo hacen ya más lento Ya siguen los acordes Y este rasgueo Que es el rasgueo Que lleva toda la canción A ver si me puedo explicar el rasgueo A ver si me puedo explicar el rasgueo O sea, no nada más O sea, lleva el ritmo Pero estás ahogando las cuerdas Y ya nada más Presionas para que hagas el acorde Música Música Fíjense cómo empieza Fíjense cómo empieza Música Ya nada más aumentan la velocidad Música 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 Los ahogados que estoy haciendo Acá no le deben de presionar Nada más así Así lo presionan Pero sin presionar el acorde Nada más así Para que se oiga el el, así que la, que ahogan la cuerda pues, y así es como va toda la canción espero que me haya podido explicar bien pues, espero que me haya explicado y que me hayan entendido si no, este, ahí me hacen un comentario, y pues bueno denle like, suscríbanse y pues gracias por seguirme, bendiciones saludos